Y compartimos con ustedes en este comienzo de bloque un hecho lamentable, un femicidio que ocurrió hace casi tres años y que para la justicia todavía no tiene imputados, no tiene responsables. Leila Aydar, ¿qué tal Leila? ¿Cómo estás Silita? Y sí, como decís vos, no tiene responsables. Estamos hablando del femicidio de Florencia Gómez. Ocurrió el 12 de octubre del 2020 en plena pandemia en San Jorge, provincia de Santa Fe. Una activa militante del Partido Comunista y además militante feminista, por supuesto. Es el Partido Comunista el que ahora se ha querido presentar como querellante en esta causa, que no avanza para nada. No se lo han permitido y es por eso que el día 12 de este mes, 12 de abril, en la Universidad Nacional de Rosario, van a llevar a cabo lo que llaman un juicio ético y popular, justamente para denunciar las irregularidades que están encontrando en esta situación. Ley, para recordarlo sin revictimizar, sin hacer que la situación sea realmente dramática, pese a que lo fue claramente, María Florencia salía de su casa. Exactamente, ella le dijo a su compañero, voy a caminar, como hacía normalmente, y caminaba por el espacio donde la encontraron ya fallecida. Estaba a caminar, vuelven 40 minutos. Y bueno, no volvió y a partir de ahí... Comenzó la búsqueda. Comenzó la búsqueda y la encuentran en esa situación. Vamos a seguir hablando de este caso, pero ahora si querés, escuchamos a Jelen Beigbeder, que era compañera, amiga y compañera de militancia, que nos cuenta cómo está la situación en la causa. El femicidio de Florencia Gómez ocurrió hace dos años y medio, y no tenemos ninguna hipótesis que el Poder Judicial, que la Fiscalía de San Jorge, que el Poder Judicial sí, nos haya brindado sobre qué es lo que pasó. Hubo un cateo de ADN enorme en los primeros momentos, se investigó a la familia, se investigó a sus redes de amistades, se investigó todo y no surgió nada. Y la verdad es que el Poder Judicial no nos ha dado ningún tipo de respuesta y está parada, está frenado esto. Y mira, la verdad es que nosotros también pensamos que como militantes, o sea, no somos solamente mujeres, somos un sujeto político que está trabajando en el territorio, y cuando la justicia empezó a preguntarse qué le pasó a Florencia, las preguntas tenían que ver solamente con su vida privada, con su vida personal, pero no con lo que ella hacía todos los días. Entonces, la verdad es que sí, nosotros creemos que su crimen, que su asesinato, que la violación, fue una respuesta política a todo lo que Florencia movía en una ciudad como San Jorge, con 25.000 habitantes, en donde ella efectivamente transformó la vida de un montón de personas ahí. Ella articulaba con todo el área de géneros de la Municipalidad de la Intendencia de San Jorge y estaba a punto de generar las capacitaciones de la ley Micaela, ¿no? Para, ¿me entendés? Entonces, eso era lo que hacía Florencia. Eso es lo que hacía Florencia la semana antes al femicidio. En plena pandemia, recordemos, esto ocurrió en 2020, estábamos todas encerradas y ella estaba todavía activando y tratando de tejer las redes para que en su ciudad las cosas sean mejores, digamos, para tener una vida digna. Interesantísimo lo que dice Agelén, ¿no? Indagaron en la investigación en su vida privada, en su personal, en sus vínculos, pero nadie prestó atención a lo que hacía todos los días, que era este trabajo cotidiano de reclamar derechos para las mujeres, de luchar justamente por el reconocimiento hacia el movimiento feminista. Mirá, es muy interesante este caso porque, por un lado, compañeros de militancia, su propia pareja, todos ofrecieron su ADN, porque había un ADN para acotejar, 40 ADNs, no pasó nada. O sea, por otro lado, no nos olvidemos que ella trabajaba mucho sobre la trata de personas, las combatía, ¿cómo lo hacía? Capacitando a esas mujeres que recurrían a ella, entonces su idea era capacitarlas para que no tuvieran que caer en situaciones de prostitución o de trata, ¿no? Tenía una proyección política muy interesante. Y de una u otra manera, seguramente, también esa proyección política y esa inquietud por acercarse a las mujeres con el tema de la trata, hacía tambalear algunas estructuras, seguramente, que... Esto es lo que están sospechando. O organizaciones, ¿no? Esto es lo que están sospechando, que ella estaba haciendo, moviendo determinadas situaciones que no eran agradables para quien iba a ser expuesto, así que posiblemente por eso la mataron. Por eso están hablando de un crimen político, ¿no? ¿Y lo de juicio? Y lo de juicio es un juicio ético y público, sí, que van a hacer en la universidad justamente para denunciar esta situación, para denunciar todas las irregularidades que hay en este caso, porque, bueno, la verdad es que están muy molestos con la fiscalía porque dicen que no investigan nada. Bueno, la justicia en los casos de femicidio, la verdad que le interesa poco y nada investigar, ¿no? Esto lo sabemos, desgraciadamente. Así que, bueno, esperemos a ver qué más, qué otra información tenemos en este juicio ético que van a llevar a cabo el 12 de abril. Muchísimas gracias, Leís. A vos. Gracias. Gracias.